Música Hemos venido pidiéndole a la gente que salga a votar Bueno, yo me siento de verdad que bien emocionado porque este es un momento bien importante para el país y además hemos visto la receptividad de la gente y eso nos llena de mucha emoción ¿Cómo fue el proceso de gobernarse a la Divina Pastora cuando fue a votar? ¿Cómo fue el proceso? El proceso es muy rápido, fíjate yo le pido a Dios y le pido a la Divina Pastora ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy uno de los miles de venezolanos que aspiramos que este país podamos reencontrarnos como hermanos y podamos abrazarnos y podamos hablar de paz, de justicia, de verdadera democracia por eso le pido a la Divina Pastora Yo salí desde horas de la mañana y son ríos de gente saliendo a los centros electorales Dimos un recorrido por los centros y es espectacular lo que estamos viendo en todos los centros electorales Además la alegría Sí, el comportamiento de los larenses es muy positivo Vimos cualquier cantidad de personas en la calle Yo creo que lo que estamos viendo es una cosa inédita Y además creo que de todos los procesos electorales que yo he vivido Este ha sido el proceso que más emoción ha generado Y eso no, hay un clima bien bonito ¿Cómo se conoce los resultados? Hermano, nosotros somos unos demócratas, hijos, todos ¡Excelente!